Pobreo de mi patria La esperanza de que algún día reconozcan tu valor Todos te humillan y te arrancan tu derecho Y te maltratan sin contemplación Pero algún día volverán Juan Pablo Duarte Que haga estremecerle el mundo entero Y quede en libertad para siempre los negros Que castigo tan grande lleve el pobre Que hasta en la muerte seguimos siendo estornos Yo no puedo soportar este tormento Yo quiero morir por la causa de mi pueblo Los niños se mueren envuertos en la miseria Mi pueblo se muere también por la miseria Yo pido la liberación del mundo Y que la hambre no siga azotando pueblo Porque el pobre se cansa de luchar Para morir envuerto en un remiendo Que nadie se ofenda con mi canto Pero que me digan si no tengo mi razón Es que yo estoy cansado de luchar Y el rico pa'l pobre nunca guarda un canaldón Obrero de mi patria Sigue luchando con el mismo coraje Que te dejo Juan Pablo Duarte Yo soy un dominicano que sufre Y espero algún día verte liberado Los niños se mueren envueltos en la miseria Yo también me muero también por la miseria Yo pido la liberación del mundo Y que la hambre no siga azotando pueblo Porque el pobre se cansa de luchar Para morir envuerto en un remiendo Que nadie se ofenda con mi canto Pero que me digan si no tengo la razón Es que yo estoy cansado de luchar Y el rico pa'l pobre nunca guarda un canaldón ¡Suscríbete al canal!